buenos días muchachones como están como ven el día de hoy estamos preparando la amiga la compañera la motico porque vamos a hacer un viaje un mini viaje el día de hoy verdad yo y vamos a pasear vamos a pasear un ratito para conocer chile un poco más de chile y bueno el día de hoy vamos a realizar la ruta desde santiago hasta el embalse del yeso del embalse del yeso a termas el plomo y termas del plomo esperemos podamos llegar a las lagunas de los patos porque yo leí que desde las termas hay que caminar más o menos como una hora bueno yo leí que eran dos kilómetros entonces no sé quién está equivocado así que bueno vamos a averiguarlo y si te interesa ver esta ruta y los hermosos paisajes que vamos a recorrer quédate bueno ya le estamos haciendo los últimos preparativos a la niña aquí presente la cámara que no puede faltar la maleta donde está todo el chofer ya listo y yo bueno por el momento estamos haciendo una breve pausa una breve parada porque estamos esperando a nuestros compañeros de viaje y mientras tanto los voy a poner en contexto el día de hoy vamos a ir al embalse del yeso y luego vamos a pasar por las termas el plomo para que esté un poco ubicados este queda en la comuna de san jose del maipo que pertenece a la provincia de cordillera aquí en santiago en la región metropolitana de santiago va a ser interesante porque esta zona está llena de termas está llena de volcanes va a ser una aventura muy 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 interesante algunas palabras buen hombre que el camino sea bueno así va a ser por fin llegaron bien fine yo voy a hacer una pregunta una pregunta indecente cual cree que aguante más el camino la pulsa bueno muchachos en este momento nos encontramos en la bomba copec surtiendo nos de gasolina echando aire a las moticos para no quedarnos varado en el camino aquí está yo viviendo la presión del aire ya a partir de este momento vamos a salir de la caótica ciudad ya vamos a salir de este estrés que nos carga desde hace días para irnos ya y adentrarnos a la provincia de cordillera de aquí de santiago de chile así que a partir de este momento ya comenzarán a ver imágenes de los hermosos paisajes de san jose del maipo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, vamos a entrar por el túnel El Tinoca. Los niños, pasen señor, pasen adelante. Pasen. Vamos a entrar, ya vinimos una vez para acá. Pero pasamos caminando. Esta vez vamos a pasar en las motos. Vamos, vamos Frank, que tú puedes. Bueno, esa es la entrada, esa es la práctica. Antes de comenzar el camino complicado. Bueno, no sabemos qué tan complicado sea, así que bueno. Esta es la entrada del túnel El Tinoca, que queda en todo el camino de San José del Maipo. Vinimos una vez anterior, caminamos todo esto hasta el otro lado y fue una experiencia bien loca. Este tiene su historia, un poco terrorífica. También sirve como turismo. Muchas personas vienen para acá a tomarse fotos. Es muy, muy hermosa la vista que da. Miren esta belleza. La verdad que este sitio es maravilloso. Ahí están los chicos tomando fotos por allá. Y esta es la entrada del túnel. Miren como se ve un poco oscuro. Un poco terrorífico. A muchos les da terror entrar, a muchos otros arriesgados como nosotros no. Ya entramos una vez caminando a ese oscuro túnel que está al fondo. Si mal no estoy equivocada. El túnel creo que tiene alrededor de unos 300 a 600 metros de distancia. Si mal no me equivoco. Corríganme en los comentarios. Bueno, una vez más me acabo de acercar a la oscuridad del túnel. Los muchachos están allí al fondo. Me vine solita. Y la verdad es que sí da terror entrar solo ahí. O sea, el que entre solo a ese túnel, de verdad que es extremadamente valiente. Porque yo sola no me atrevería a entrar ahí. Comenten ustedes si se atreverían a entrar ahí solos o acompañados, como sea. Yo voy acompañada, pero sola no. No, no, no. Listo, vamos a pasar con las motos entonces. Sí. Sí. Bueno, por allá hay una gente entrando. La vamos a acompañar. Vamos a darle luz con las motos. Bueno, nosotros nos atrevimos a entrar al túnel en las motos. Así que vamos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dios mío santísimo! Bueno, acompáñennos a traspasar el túnel, el Tinoco, en moto. Aquí vamos. Muchas piedras, mucha oscuridad. Y personas arriesgándose a entrar en esta oscuridad. Bueno, por allá al fondo ya se ve la luz. ¡Nos despedimos del túnel, el Tinoco. ¡Hasta la próxima! Bueno, nos tuvimos que bajar porque hay que evitar accidentes, hay que evitar algún tipo de caídas en este momento. Así nos despedimos del túnel, el Tinoco. Y seguimos. Y este, señores, es el transcámara del Instagram de John. Como podrán ver, ahí está la pose del muerto. Del atropellado. O la estrellita de mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!